Pues, ¿saben qué? Está haciendo mucho calor y, bueno, cuando el clima está así, pues queremos preparar algo sabroso y muy refrescante, ¿verdad? Refrescante, claro. Por eso, bueno, pues tome nota de la siguiente receta que nos presenta el Chef Dante. ¿Qué tal, chicas? Buenos días. El día de hoy les traigo la receta de una riquísima agua fresca de sandía con melón. Vamos con los ingredientes. Para esta agua fresca vamos a necesitar media taza de melón, media taza de sandía, un chorrito de lima fresca y vamos a echar también un poquitito de miel de abeja. Vamos a agregar una media taza de hielo y agua de coco. Estoy utilizando tres ingredientes que son súper hidratantes para el cuerpo, sandía, melón y agua de coco, así que créanme que su cuerpo se lo va a agradecer. En menos de un minuto, tenemos una riquísima agua de melón con sandía, le ponemos una hojita de menta, ¿ok? Y aquí tienen una riquísima agua de sandía y melón. Que lo disfruten.